Música Ya estaba produciendo, se cambió, se puso bonita Se peinó, se puso la camperulita Se puso la camperulita porque hace frío ¡Sí, claro! Se puso perfume, pero perfume no sabe No, el perfume me lo dio Juanito. No quiero, no quiero. Bueno, otra parte importante del campamento, otra sección vendría siendo el sector de los porteadores. Lo que vemos acá vendría siendo las instalaciones de ellos, acá adentro todos nuestros porteadores conviven, se cocinan y bueno, también aprovechan un espacio para divertirse y reunirse, organizarse todo lo que tiene que ver con las expediciones y bueno, justamente los porteos de cada expedición y de cada cliente. Temporadas fuertes llegan a ser alrededor de 15 porteadores, 15 muchachos, en su mayoría están en la escuela de guía, es un trabajo duro, es difícil, todos los días a veces salir muy temprano, llevar 20 kilos, a veces quizá un poco más, pero se combina también con el gusto que ellos tienen del lugar y de la montaña y bueno, el trabajo consiste básicamente en pescar el equipaje y todo lo que vendría siendo el equipo de expedición y cargarlo en los diferentes campos del cerro, ya sea campo 1, 2 o 3 y bueno, a veces pueden haber porteos especiales que pueden ir dirigidos a la cumbre incluso. Bueno, ahora después de ver los porteadores, los comedores, toda la parte principal del campamento, nos dirigimos a lo que sería el domo de internet, ahí ya contamos con servicios de internet, teléfono y toda la información necesaria como el pronóstico del tiempo para lo que sería información vital para organizar las expediciones que suben al cerro. Todo el servicio es vía satélite, son teléfonos satelitales, esto está disponible tanto para nuestros clientes como también para cualquier otro cliente o montañés que esté en el lugar, esto ya está abierto para todo el público. La electricidad, todo el sistema se alimenta mediante los paneles solares que tenemos allá atrás, tendrían siendo 6, hay un conversor que lo lleva a 220 y así, bueno, acá también se cargan baterías, cámaras fotográficas. Uno de los servicios que tenemos que es liberado para todo el mundo vendría siendo el reporte del tiempo. Este se actualiza cada dos veces por día, en realidad cada 6 horas. Generalmente lo tenemos a disposición de la gente a partir de la 1 de la tarde y después de las 6 y media. Acá esto es fundamental porque esto es lo que permite, digamos, organizar una expedición y poder quizá llevarla a cabo con éxito siempre a favor del clima, si lo permite. También acá contamos con cámaras hiperbáricas. Tenemos también nuestros tubos de oxígeno, cosas en caso de algún rescate, alguna emergencia que se pueda producir. Estefanía, nuestra encargada de internet. Podemos ver otro tipo de instalaciones, serían las camas. Hay mucha gente que viene que por primera vez pisa a este lugar y bueno, que antes quizá nunca hizo montaña, entonces quizá no estaba muy acostumbrado al tema de dormir en una tienda. Y después hacia acá tenemos toda la parte de nuestro campamento que es donde están repartidos todos nuestros clientes y todas las tiendas dormitorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!